Esa feca, y andamos boleta Andamos boleta, andamos boleta Rulay, rulay, rulay Andamos boleta, boleta andamos feca Andamos boleta, rulay, rulay Del lado oscuro de la luna Donde no llega la ayuda Diamante y digis para mi Mula, 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 mula Spanish remix para mi son mula, mula, mula Y andamos boleta, boleta andamos necio Yo quiero anillos que no tengan precio No los compro, yo distribuyo para el comercio No mato con aprecio Es que eso de ustedes ya me huele rancio Ando flow, man, we, reviento el gimnasio Mis neuronas no conocen cansancio Voy a tener tres palacios Me quedo más seco, si te fumamos Yo me comprometo que el gueto lo sacamos De todos los prejuicios mis vicios Los versos, versos, ruedos, luedos, luedos Par de besos que de eso nos hablamos No se ponga besos que estamos Pero primero de que eso logramos El poder es listo nunca lo encuentra La 32 suena como una orquesta La trajo el chip y a mí no me molesta Cuando estoy lejos me tiran fuego Yo cuando estoy cerca Chale con López, la pista, doy vueltas Arrebatado y sin la jifeta, mejor no te metas Estoy acostumbrado, vamos en la marioneta Y andamos boletas Y andamos boletas Andamos boletas Y del lado oscuro de la luna Donde no llega la ayuda Diamante y teches para mi mula Es pan y fríme y pa' mí son mula Mula, mula Hola, tonta feca Feca Y andamos boletas Y andamos boletas Si, si, lejos se 18